El pasado 28 de febrero TV Notas te contó en exclusiva que Kazoo y Cristian Nodal estaban esperando su primer hijo y aunque estaban muy felices por la noticia no querían anunciarlo hasta que el embarazo estuviera avanzado. Tras esto fue la propia Argentina quien confirmó la noticia durante una de sus presentaciones en abril donde presumió su pancita en pleno escenario provocando la emoción de todos los presentes. En su momento el mexicano también celebró el anuncio de su novia frente a sus miles de fans llegando a decir que ya no era un papacito sino que ahora ya se había convertido en un padre. A todos los fans de corazón que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles todo el apoyo. Sternó durante uno de sus conciertos. Aunque la pareja se ha mantenido muy hermética en cuanto al embarazo, limitándose solo a presumir fotos en redes sociales, ahora se ha dado a conocer que su bebé ya habría nacido. Mediante Instagram, la cuenta de espectáculos Chamonic3 reportó que los cantantes ya habrían recibido a su primogénito el pasado fin de semana, asegurando que esa fue la razón por la que el artista del regional mexicano canceló su participación en un juego de softball en Seattle. Según me dicen Nodal y Kazú ya se habrían convertido en papás. Les cuento que ayer 9 de julio Nodal estaba invitado para jugar en el juego de softball. De las celebridades MLB en Seattle y no se presentó, canceló. Entonces por eso pienso que sí es verdad que ya son papás, sostuvo. Nodal revela la posible llegada de su hija. Hasta el momento Nodal o Kazú no han confirmado o desmentido la información sobre el nacimiento de su pequeña, sin embargo en su momento el intérprete de Adiós Amor comentó que su bebé nacería en septiembre. Desde España nos confirmó que en septiembre es el duet date, fecha de nacimiento, reveló la revista Hola Americans hace algunas semanas. Por otra parte Nodal también señaló que él y su pareja están viviendo una etapa muy feliz, por lo que ahora no piensan en casarse. No sé, la verdad que por lo pronto no. También traemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí. Si en algún momento hay boda o la que sea, será porque estamos felices y seguir con esta parte también mencionó para Sale el Sol.